En el preámbulo, una pérdida en total Con facilidad profesional me terminó Un disparo frío, un corazón Contenido y con silencio ador Oscilando como el fútbol, un talcum reloj Laborando con el ruido de mi soledad Un disparo frío, un corazón Fulminante y con silencio ador 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 En el preámbulo, una pérdida en total Con facilidad, un saludo Fulminante y con silencio ador 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 Me voy, me voy, me voy